Con el apoyo de los nueve regidores del Consejo Municipal, se dio un nuevo paso para la ampliación del aeropuerto de Pérez Celedón. El acuerdo del Consejo fue solicitar al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo el aval de su competencia para la creación de una zona especial o mixta y la habilitación del uso del suelo condicional o condicionado en el área donde se localiza la zona de influencia del actual aeropuerto de Pérez Celedón. Con el propósito de crear una zona de uso mixto donde se puedan desarrollar actividades concernientes a la actividad del aeropuerto y cubrir las distintas demandas de crecimiento de la zona. Este es el paso que falta para que se puedan iniciar las obras en la actual pista de aterrizaje de Pérez Celedón, además de las construcciones que estarían a su alrededor. Tomamos un paso, si bien es cierto, nos da un paso a concluir con lo que es la parte administrativa de todo este proceso, nos pone al frente de una parte que es más difícil que ya sería la obtención de los recursos para hacer el aeropuerto, pero sí nos logra decir como cantón que nos estamos afianzando en lo que es el proyecto ciudad-aeropuerto y el aeropuerto. El paso que sigue es la aprobación de las autoridades del INBU. Parte de la cadena que estaba suelta, que no dejaba amarrar todo el proyecto y es a la espera de que el INBU apruebe lo que nosotros hoy hicimos. Fue un trabajo de muchas horas, fue un trabajo de muchos puntos y muchas comas y muy cuidadoso que tuvimos que hacer, porque en este tema, si usted recuerda la historia, ya el consejo anterior había fallado una vez en el intento y se los habían denegado, entonces es un trabajo que se ha hecho con mucho cuidado, pero que nos va a cerrar una etapa y nos va a abrir otra. Este acuerdo también delimita el área de influencia inmediata. En la primera etapa, la zona que abarca desde la Escuela de Cristo Rey hasta Río Pacuar en el de Rosario, además desde la Comunidad de Pavones hasta Lollón, usando como límite el de Río San Isidro. Con el visto bueno del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, se procederá a la siguiente fase, donde está incluido el financiamiento para una obra de este calibre. La búsqueda del financiamiento para el aeropuerto, porque hay que dejarlo algo muy claro, esto tenemos que tenerlo muy claro, no es un aeropuerto que pertenece ni a privados ni al Estado, es un aeropuerto que va a ser un aeropuerto cantonal, es un aeropuerto que nos va a pertenecer a todas las personas que vivimos en Pérez Celedón. Claro que sí, en conjunto con alguna empresa privada, porque va a ser una unión de empresa mixta, verdad, público-privada, en la cual estamos finiquitándolos lo que se necesita para hacer una SPEN, que es lo que le permite a la ley hacer eso. Entonces, en este momento estamos buscando esa parte para lograr tener la parte legal para poder financiar lo que sería el proyecto de un aeropuerto del cantón de Pérez Celedón. El 6 de febrero de 2018 pasó a la historia con la aprobación de este acuerdo, al igual que el 10 de febrero de 2015, cuando se acordó la declaratoria de interés público.